ASK es un sistema educativo que está basado en la forma en la que funciona el cerebro. Tenemos un componente pedagógico que son una serie de libros que acompañan los procesos de aprender de los niños. Lo hacemos a través de diferentes actividades basadas en el desarrollo de habilidades cognitivas. Lo que nosotros queremos lograr en las aulas que llevan el sistema ASK es que el maestro pueda proporcionar y acompañar realmente los procesos de aprendizaje del niño. Los niños que trabajan de esta manera y tienen una atención diferenciada con ASK tendrán oportunidad y tienen oportunidad de desarrollar sus talentos y sus habilidades, aquellas que tienen más bajas y en las cuales se pueden desarrollar mejor.